Hoy os traemos al canal a John Fosse, el último premio Nobel de Literatura, y lo hacemos a través de una de sus mejores novelas, Trilogía. Vamos a analizar esa primera página de Trilogía para tratar de comprender cómo construye ese mundo suyo tan particular y tan atractivo. Bienvenidas a Cómete la sopa, Kafka. Cómete la sopa, Kafka. Estas estadísticas como ¡Woooh! Y nada, queríamos contaros una cosa muy bella. Vengo aquí, me aproximo a contaros una cosa muy bella, y es que se han empezado a acabar los ejemplares de la primera edición de Planceta en la distribuidora, y entonces los editores han decidido hacer una reimpresión de Planceta. Así que ahora cuando lo pilláis en librerías, pues en la primera página va a poner primera edición, primera reimpresión. ¡Wow! Estás orgullosa de eso. Sí, la hostia. Y nada, luego deciros que, bueno, que para las novedades y para las cosas que vayan pasando y presentaciones en otras ciudades que parece que puede ser que haya, lo vamos a ir anunciando en Instagram, porque aquí pues sacamos vídeo cada dos semanas y entonces no nos da. Os dejamos por aquí las cuentas de Instagram de Cómete la sopa, Kafka y la de Emilia. Y nada, ya vámonos con John Fosse. ¿Será John? A lo mejor es John. A lo mejor es John. Vale, ¿cómo es ese mundo que construye John Fosse en trilogía? Es un mundo narrado, creemos, desde el runrun de la desesperanza, desde el runrun del desvalimiento, y por runrun nos referimos a ese ruido, a esa insistencia, a esos pensamientos circulares que todos tenemos en algún momento cuando algo nos preocupa, ¿no? Creemos además que ese mundo creado por John Fosse en trilogía, lo vamos a ver desde la primera página, está hecho con recursos formales muy sencillos, con muy pocos elementos formales. A pesar de lo que parece. Es algo que parece fácil pero no lo es y es muy sencillo. Vamos a verlo. Bueno, pues John Fosse es el último premio Nobel de Literatura, seguro que todos lo sabéis de sobra. Es escritor y dramaturgo y nació en 1959, un año después que mi padre. Hay una frase que han puesto los editores de Conatus en la solapa del libro, que me parece bellísima, ahora vamos a leer. Para mí escribir es una especie de escucha. No sé qué estoy escuchando, pero estoy escuchando. Y se nota en la escritura eso, yo creo. Fijaos qué libro tan bonito, qué bien publica De Conatus. Bueno, yo tengo algo que decir sobre esa imagen de cubierta, pero lo puedo ejercer para más adelante. Vale, está muy bien. Tiene muy bonito el diseño, muy curioso. La página web también es muy curiosa, la de De Conatus. Tiene ahí como un modo de hacer, tenéis que entrar porque hay acceso a club de lectura. Bueno, no decimos más. Muy interesante la página de De Conatus, no la conocíamos, la verdad. No hay muchas obras traducidas de John Fosse al castellano. Esta que hemos leído nosotros de trilogía está traducida por Cristina Gómez Baguetún y, bueno, editado por De Conatus, que ya lo hemos dicho. En la novela, Fosse nos cuenta, según leemos en la absinopsis de la propia editorial, la historia de una pareja de adolescentes que va a tener un hijo y que intenta sobrevivir sin nada en un mundo hostil. La trilogía está compuesta entre tres novelas, de ahí el nombre, que están conectadas temporalmente. Comparten el espacio, un lugar como al occidente de Noruega, en los fiordos noruegos, y comparten personajes y la primera está tomada como en el tiempo de esos jóvenes, que ahora hablaremos un poco más de ellos. La segunda está tomada un poquito después y el protagonista y el punto de vista espacial está puesto en él. Y la tercera novela, la tercera novelita corta, está llevada un par de generaciones después. Nos contamos más para no estropearla, pero comparten ese mundo que es el mismo. A mí me ha gustado mucho la novela. La verdad es que no conocía a John Fosse. Ya es la segunda vez que me sorprende lo de los premios Nobel. Pasó el año pasado cuando estuvimos leyendo a Nair Arnault, que no habíamos leído nada de ella, y yo decía... No sé si Arnault es del año pasado, ¿seguro? Yo creo que sí. Vale. Yo decía, va, un premio Nobel y tal, va, será... No, no, maravillosa en él, ¿no? Tenemos por aquí un vídeo. Ajá, dejamos por aquí. Sí. Y este año, otra vez, me ha sorprendido. O sea, John Fosse no le conocía, autor noruego, como ha dicho Emilia, y yo pensaba, esto es lo de la Academia, Oslo, premio Nobel... Se lo han dado entre los amigos. No, no, John Fosse mola un montón. Volviendo a la trilogía, me ha gustado mucho esa sencillez del estilo, de la forma. Me ha gustado la rudeza con que lo cuenta. Es muy sencillo lo que cuenta. Me ha gustado el contenido. Es duro. Me ha hecho como un nudo ahí en el estómago que no me ha dejado... Me ha costado terminar la novela. Y un poco, por ser un poco más preciso, diría que la primera parte, esa primera novela corta y la tercera, me parecen mejores. Me parecen que son capaces de reflejar mejor como esa cosa íntima de los personajes. Y la novela central, la del medio, que es quizá, no sé cómo se llamaba, viene por ahí, Los sueños de Olaf, es la novela corta central, es quizá un poquito la más floja. Pero quizá porque hay más escena, porque hay más acción, y ese aparato formal de Fosse se adapta peor, creemos, creo, a la escena. Pero me ha gustado mucho la novela. Bueno, a mi trilogía, yo lo leo y me doy cuenta de lo bien que está escrito, de cómo John Fosse hace una cosa que yo no he leído muchas otras veces. Es como que crea un mundo con el lenguaje y lo hace de verdad, o sea, de verdad lo hace así. Y eso me interesa. O sea, el texto me captura por la parte de la belleza estética de lo formal, por lo que hace con el lenguaje Fosse y cómo despliega ese mundo. Pero es verdad que lo que cuenta no me interpela. Es como que no engancho emocionalmente para nada con la novela. Es decir, que no me llega a las tripas. La leo como desde la distancia, desde mucha distancia. No me interpela, no sé, me imagino que porque el mundo que despliega es un mundo muy patriarcal, es un mundo muy conservador, muy centrado en la familia y entonces mientras lo estoy... Pero claro, esto no es algo que yo piense, es simplemente que leo esto como a mil años de distancia. Entonces tengo la sensación de que estoy leyendo una historia de San José y la Virgen María por allí, llamando a puertas. María, que no hay sitio. Por muy bien escrito que esté, es como bueno... ¿Qué dice José? Que no hay sitio. Y es una cosa... Bueno, entonces pues por ese lado pues me alejo de él, pero está muy bien escrito y yo la he disfrutado con esta salvedad. Toc, toc, pueden darnos cobijo. Así es que es así. Y es como María, ¿te encuentras bien? Estás muy cansada. No te preocupes, yo voy a buscar la balsa. ¡Ya he encontrado la balsa! ¿Cómo se llamará nuestro niño? ¿Será niña quizás? ¿Será niña? ¿Será niño? Pues a mí me ha gustado mucho. He disfrutado mucho de la novela y de verdad que me ha angustiado porque me parece que está contando una historia de aceptación, una historia de amor, una historia muy guapa. Que me parece que nos hemos olvidado de una traductora porque pone Cristina Gómez Baggettún y Kirsti Baggettún. Aquí está Baggettún. Bueno, pues... Dos traductores. Dos traductores. No sabemos si son hombres o mujeres o ninguna de las dos cosas. Por eso hemos dicho traductores, sino si hay traductoros. ¿Traductoros? ¿Traductoras? 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 Vamos ya con la primera página de trilogía para que veamos lo bien que están construidos esa desesperanza, ese desvalimiento del que estábamos hablando ahora mismo. Ah, lo leo. Por favor. Ashley y Alida caminaban por las calles de Borbín. Ashley llevaba al hombro dos atillos con todo lo que tenían y en la mano la caja con el violín que había heredado de su padre Sigvald. Alida llevaba dos bolsas con comida. Y hacía horas que daban vueltas por las calles de Borbín buscando alojamiento. Pero parecía imposible alquilar nada en ningún sitio. No, decían. Lo lamentamos, decían. No tenemos nada para alquilar. Lo que tenemos ya está alquilado. Así decían. Así comienza la trilogía de John Fosse. En esta primera página, John Fosse nos cuenta cómo Ashley y Alida buscan cobijo en esa ciudad nueva a la que acaban de llegar. Enseguida nos van a contar que Alida está embarazada. Han tenido que salir corriendo de su lugar de origen, un pueblo pequeño, que no tiene nada que ver con la ciudad grande a la que acaban de llegar. Y buscan un lugar donde pasar la noche. Porque no olvidemos que estamos en Noruega, que ya ha entrado el otoño y que no debe ser nada saludable pasar la noche al raso. Lo primero que vemos, en lo que ha leído Emilia, es un narrador que arranca con una descripción bastante objetiva de la situación de los protagonistas. Esos dos jóvenes están preguntando puerta por puerta si alquilan habitaciones. Vemos a continuación como poco a poco ese discurso, esa descripción objetiva, va cogiendo temperatura. Va cogiendo subjetividad. Con esos, por ejemplo, hacía horas que daban vueltas. Que marca ahí como ese hacía horas, como que ya cuánto tiempo llevamos así. O lo que dice a continuación en ese párrafo, parecía imposible alquilar nada en ningún sitio. Ese nada, ese ningún, ese imposible, le dan como esa temperatura que acerca el discurso a los personajes. Y en el espacio de muy pocas líneas, un poquito más abajo, el discurso se convierte en ese run run de los personajes, en esa preocupación por buscar cobijo. Os leo para que veáis la diferencia de esa primera parte que ha leído Descriptiva Emilia, con lo que viene a continuación. Y Asle y Alida tenían que seguir dando vueltas por las calles, llamando a las puertas para preguntar si tenían habitaciones libres. Pero ninguna casa tenían habitaciones. Así que, ¿dónde iban a meterse? ¿Dónde iban a cobijarse del frío y la oscuridad ya tan entrado el otoño? En algún sitio tendrían que poder alquilar una habitación. ¿Veis como ese Asle y Alida tenían que seguir dando vueltas? Ese tenían que seguir. Ahí hay como una cosa de, venga, tenemos que seguir. ¿Veis ahí como esa parte de ¿dónde iban a meterse? O ese después de ¿en algún sitio tendrían que poder alquilar una habitación? Ahí estamos totalmente ya dentro de la cabeza de ellos, de su preocupación y de ese run run de decir tenemos que buscar algo para pasar la noche. La combinación de esas descripciones objetivas con otras que forman parte de ese run run subjetivo y cómo hacen los nexos entre una parte y otra es uno, nos parece, de los principales valores de la novela. Al principio del vídeo decíamos que Fossel genera esa sensación de desesperanza y desvalimiento con unos pocos elementos formales muy sencillos y muy efectivos. Vamos con el primero de esos elementos que es la repetición de palabras. ¿Cuántas veces se dice calle en esas primeras líneas? ¿Cuántas veces se utiliza esa expresión decían, habitaciones? ¿Cuántas veces se repite alquilar, las negaciones, nada, no, ningún? ¿Cuántas veces aparece la amenaza de la lluvia? ¿O cuántas veces se repite el tema de por qué nadie quiere alojarnos? Esa repetición de frases y esa repetición de temas hacen insistencia, nace obsesividad, hace circularidad, crean ese run run que es la base de la novela. Run run. Run run. Chispún. También contribuye a esa sensación de desvalimiento la prosa desnuda de puntuación que hace Fosse, ¿no? Si lo veis, no hay puntos y aparte. Muchos de los puntos y seguido están sustituidos por comas. Hay unos párrafos enormes con montones de comas. No hay interrogaciones en el texto. Fijaos qué raro suena, por ejemplo, algo que en un momento determinado dice el personaje femenino, Alida, cuando está ahí cansada, ¿no? Dice, ¿no podríamos quedarnos aquí un poquito más? Dice Alida. Alida está ahí suplicando, está cansada, quiere parar un momento. Y ese no podríamos quedarnos un poquito más aquí es una pregunta. ¿No podríamos quedarnos aquí un poquito más? Cada vez que le digo la frase, la digo una manera diferente. Al quitarle la interrogación lo que hace es que aparece más la negación. No podemos quedarnos aquí. No podríamos. Es como una afirmación pero con el condicional es como raruno. Sí, y está como, le está bajando, al quitar la interrogación, al poderlo leer con interrogaciones y interrogaciones está bajando como la intensidad, la fuerza de ese personaje que está cada vez como más cansado. Esos párrafos largos sin puntos y seguidos, esa puntuación tan particular crean un ritmo y una cantinela que hace, creemos, irrealidad, que genera una especie como de neblina que contribuye a la subjetividad del texto y, por tanto, que apoya esa textura irreal de la conciencia de unos personajes que están agotados. Otro elemento que utiliza Fosse para generar esa sensación de desesperanza son los diálogos, la manera en que utiliza los diálogos. Muchos de ellos aparecen como diálogos directos pero embebidos dentro del párrafo. Por ejemplo, cuando dice al comienzo no decían, lo lamentamos, decían, no tenemos nada para alquilar, lo que tenemos ya está alquilado, así decían. Otras veces, la puntuación de los diálogos que deberían ir en directo con raya de guión pero está totalmente alterada, no tiene raya de guión, no tienen punto al final del cambio de párrafo, los incisos están separados con comas. Esa manera de introducir los diálogos creemos que genera una sensación o apoya una sensación de irrealidad, de ensoñación. Es como si se escuchase la voz pero no sabemos quién lo dice ni el espacio en el que se dice, falta la representación. Es como si es un diálogo directo casi como si fuera indirecto, es que también toca el tiempo, no sabes si lo está diciendo en este momento o se dijo... rememorándolo. Eso es. Esa falta de representación, esas voces que entran y salen en el texto generan confusión. Y Fosse lo hace tan bien que no tenemos unos personajes que sienten desesperanza sino que construye un mundo de desesperanza. Y la puntuación de los diálogos es uno de los elementos que refuerzan ese mundo de desesperanza. Más elementos que hacen esa sencillez y esa estructura formal tan particular de John Fosse que está en trilogía y que también hemos visto en otros libros suyos como por ejemplo la ectalogía es el uso y abuso bueno, el abuso lo decimos nosotros del polisíntron. Ya sabéis, esa figura retórica que consiste en la repetición de conjunciones y, pero, ni, dentro de una misma frase. Un recurso que enfatiza, creemos, la preocupación, que enfatiza el desvalimiento y también muestra esa cosa un poco derrotista de plegarse al destino, de esa cosa fatalista que creemos que también está en todo el texto desde las primeras páginas y que lo une, a nosotros nos parece también, con otro texto que analizamos aquí en Comete la Sopa Kafka que era ese libro de Mariana Travacio como si existiera el perdón. Donde estaba también esa cosa fatalista. Un lenguaje también sencillo hecho de otra manera, por supuesto. Sí, es curioso porque el efecto puede ser semejante en eso, pero la forma es totalmente distinta. Totalmente diferente. O sea que no siempre un polisíntron obviamente genera esa sensación. Claro, más que un polisíntron genera intensidad, genera como fuerza. Velocidad. Sí, y aquí no, aquí hace como esa cosa machacona de esa cosa repetitiva, circular. De ta, ta, ta. De desesperante. Como una cantinella, ¿cierto? Acabamos de comentarlo al hablar de los diálogos y la puntuación. Cuando uno lee trilogía se sumerge en un mundo de irrealidad, de ensoñación, en el que solo es posible la supervivencia. Además de lo que hemos comentado hasta ahora, hay dos elementos más que son fundamentales para crear ese efecto. Ese efecto de irrealidad. Por un lado, la falta de lo concreto, la falta de visibilidad, la falta de escena, cómo es la calle por la que van esos personajes, que lleva puesto la mujer que les cierra la puerta, cómo es la casa que dejan. No somos capaces de verlo. El mundo de fuera no existe. Al leer trilogía habitamos un mundo deformado y hostil en el que solo cabe, ya lo hemos dicho, la desesperanza. Y el otro elemento fundamental en trilogía es el uso del tiempo. Es como que el pasado no opera como un pasado remoto al que se accede de vez en cuando, sino que el pasado es igual de importante que el presente de la narración. Es como que la historia sucede tanto en el pasado como en el presente. La historia está fragmentada en el tiempo, no se accede a ella de manera lineal, sino que el texto va saltando de un momento a otro creando ese mundo de subjetividad, de ensoñación. Son elementos que ninguno de estos elementos por separado hace ese efecto, sino que todos ellos contribuyen a esa sensación de irrealidad y a ese mundo de desesperanza. Pero es que, bueno, es que es muy bello porque es que es todo el mundo que despliega es así. O sea, no cabe otra cosa en ese espacio de la novela de Fosse. Es cierto. Hay una cosa muy bonita que no lo hemos dicho todavía, es, en ese irse para atrás en el tiempo, se narran acontecimientos muy importantes. Entonces, el lector no tiene la sensación, o yo no he tenido la sensación al menos de que esté contándonos como una información necesaria para lo que va a pasar ahora, sino que casi se nos está contando como el origen de todas las cosas, como el origen de esa tragedia que está pasando. Es como que la información pasada tiene valor en sí misma, tiene fuerza dramática, tiene interés de trama. Sí, sí, eso que decía no es por nada, pero sí he dicho un poco que el pasado y el presente son igual de importantes. Sí, en ese sentido. Pero es verdad porque la historia empieza como a la mitad. Claro, justo. Y uno quiere decir cómo han llegado aquí, qué les pasa en el fondo, porque les pasa mucho más que eso de no encontrarse. Casa. Casa, ¿verdad? Y todos estos recursos formales que como veis son bastante sencillos, bastante asequibles, qué fácil es repetir, qué fácil es no poner comas. Bueno. Ya. Les sirven a Zose también para narrar algo muy sencillo, muy básico. La necesidad de esa pareja de jóvenes de buscar cobijo, que tiene que ver, claro, por lo menos me lo parece a mí, con la búsqueda de una aceptación social y con esa necesidad de ser incluidos, de ser respetados en ese mundo de los adultos a los que, al que ellos quieren acceder. Me miras así como si no estuvieran muy de acuerdo que ha dicho esto. No, 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 no. Sí, estaba pensando en la cubierta, la verdad. Y lo que venimos diciendo durante todo el vídeo. Creemos que una de las cosas más interesantes de trilogía y que se ve desde luego en la primera página es cómo Fosse es capaz de crear ese mundo de desesperanza y desvalimiento con recursos formales que son sencillos o relativamente sencillos. Sí, que parecen fáciles y no lo es en absoluto. Esa sencillez en absoluto es lo más fácil, ¿verdad? Ah, vale, ya te estoy entendiendo. Ahora. Ahora al final, no entiendo. Como esa cosa de sencillo pero no fácil. O sea, es como ah, qué fácil, qué sencillo quitar un punto pero en realidad... Estamos toda la tarde discutiendo esto y ahora es cuando... Ah, sí, ahora lo he entendido. Lo he entendido. Claro, cuando has dicho lo de sencillo, fácil. Claro. El próximo vídeo que hagamos será el de las preguntas y las respuestas sobre el proceso de escritura y de edición de Plan Z. O sobre lo que queráis de Plan Z. Efectivamente, lo que queráis. Suscribíos al canal para que no se os pierda este vídeo y dejadnos en el cuadro de comentarios si tenéis alguna pregunta más para hacerle a Emilia que será... Yo creo que va a ser un vídeo bien bonito. Sí. Preguntad todo lo que os apetezca de Plan Z. Estoy preparada. ¿Y tú qué vas a hacer en ese vídeo? No, yo voy a estar mirando allí. Voy a mirar a los lectores y luego a ti. A los lectores y luego a ti y decir... Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!